Bueno, uno de los temas que también se replican en absolutamente todos los diarios tiene que ver con la ley que aprobó el Congreso. Se llama Ley Justina, que modifica el régimen de donación de órganos. A partir de la promulgación de esta ley, toda persona mayor de 18 años va a ser donante de órgano. Salvo que en vida haya manifestado su oposición. O sea, ¿cuál es el otro destacado de esto? Que ya no va a hacer falta el consentimiento familiar. Falleció, tiene 18 años y está en condiciones de donar sus órganos, digo, por su estado físico, señor, es donante por ley. Bueno, y este proyecto que propone una reforma en la ley de trasplante de órganos fue trabajado en conjunto con el INCUCAI y está inspirado en el caso Justina Locane. Ustedes recordarán este resonante caso, esta menor de 12 años que falleció en noviembre pasado mientras esperaba un trasplante de corazón. De hecho, en vida Justina había hablado justamente de este proyecto, de estas ganas, de esta iniciativa. Y, bueno, finalmente fue aprobado. Hay datos que realmente nos tienen que llamar a reflexionar sobre la importancia que tiene donar órganos. Hay gente que espera algún tipo de tejido desde hace 10 años que están en la lista del INCUCAI con una calidad de vida que realmente no se la deseo a nadie. Toda aquella, por ejemplo, toda gente que, por ejemplo, esté sometida a diálisis permanente desde hace tanto, tanto, tanto tiempo, no tiene una buena calidad de vida, ni física, ni psíquica. El rendimiento laboral es muy poco porque tienen que estar cada 3, 4 veces a la semana con estos tratamientos. Fíjese lo que supone esta ley, entonces. Bueno, como decíamos, va a poder realizarse la ablación de órganos y o de tejidos a toda persona capaz, mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos. Quien habló fue la mamá de Justina, Paola. La escuchamos. Doscientos dos votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones. Por unanimidad resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Es increíble esto que quería mi hija, yo estaba tranquila por un lado porque sabía que ella para algo vino, vino para esto, pensando en el resto de las personas. Es un granito de arena, acá comenzamos, es un precedente y seguimos, seguimos trabajando. Con muchas más cosas para hacer, como dijeron, falta información, capacitación. Y ahí vamos a acompañar a la gente que nos necesite para estar al pie del camión, para que todo esto sea algo mucho más inmenso de lo que pasó hoy. Pero la verdad que lo de hoy fue algo que agradezco a todos y a mi hija. Con todo el amor del mundo. Perdón. Gracias.